El Tren de Aragua es una organización narco-criminal venezolana que se ha extendido en la región, en Latinoamérica, pero también ha llegado a algunos países europeos. Y hago esta introducción porque lo que estamos observando, la Policía Nacional de España detuvo a un miembro justamente de la organización internacional Tren de Aragua sobre el que pesaba una orden de detención emitida por Interpol. Está acusado de, escuchen, terrorismo, tráfico de personas, extorsión, blanqueo de capitales y tráfico de armas, entre otros delitos. Bueno, la detención se produjo después de varios meses de investigación por parte de la Policía Nacional para evitar que el grupo criminal venezolano se implantara en España. Y explica el informe policial que llegó desde Venezuela a España solo con el pasaporte a su nombre real y que se movía por la ciudad de Barcelona de manera discreta, sin lujos y que tampoco iba armado. Bueno, no se resistió cuando fue detenido y ahora sí va a ser deportado y juzgado.